...mañana viernes y cada viernes que jueguen los Miami Heat, tú tendrás la oportunidad de ganar 500 dólares con solo contestar correctamente la pregunta de los 500. Así de fácil, durante el juego de los Miami Heat verás en pantalla la pregunta de los 500. Si quieres saber la respuesta, llama al 305-592-4141 y contesta. Todos los que contesten correctamente se van a ganar souvenirs de los Miami Heat y van a pasar un sorteo en vivo que va a pasar aquí, durante a oscuras, pero encendidos inmediatamente después del juego. El elegido ganará 500 dólares garantizados. Así que mira el juego, llama y recibe tus 500 dólares. Es facilito mirando los juegos de los Heat en español y a oscuras, pero encendidos inmediatamente después solamente aquí por América TV, canal 41. ¿Quedamos? Quedamos. Así que vamos a continuar y ustedes prepárense para ganar 500 dólares a partir de mañana.